Lente, mirá, aparte de hacer escultura, se peina sola, me encanta, Martita, ¿cómo andás? Hola, ¿no ves acá? Mirá. Ahora hay que desenredar. ¿Puedes hacer? Mirá. Ay, qué bueno, ¿vos lo hiciste? Ahí está, la cara de Marta, ahí. Ahí está, bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, acá estoy, vine acá, en la casa de Marta en Plata, me invitó, porque yo también pertenezco a Marta en el sentido de que me gané un premio y estoy haciendo el primer monumento interactivo del mundo. Son tres ídolos parados sobre 500.000 llaves, pues el premio fue de los martilleros públicos. Se alquilan tantos departamentos de Marta en Plata que esas llaves, en vez de tirarse, se juntaron y la gente va a caminar sobre 500.000 llaves. En espiral llega al pie de los ídolos y los ídolos empiezan a hablar, salen burbujas de los ojos y todo. Ya están hechos los estros, hago acá en Buenos Aires, los voy a llevar. Las llaves ya se han juntado, pero ahora falta un sponsor para fundirlos en bronce y que quede en toda la eternidad. Bien, cuéntame un poquito cómo lo creaste, este monumento. Y me presenté a un concurso y lo inventé, pensé que había que llegar a la primera vez que el ser humano se hizo así mismo, entonces me inspiré en la época Cíclade, antes de los griegos, en 1500 años, y bueno, la hice, es maravilloso. ¿Vas a estar igualmente en Manoel Plata presentando tus obras o solamente el monumento? No, el monumento que era para siempre. Bien. Claro. En temporada vas a presentar, vas a tener pensado... Ahí la inauguración, pero todavía no sé dónde va, todavía no sé dónde es el lugar exacto porque lo estamos eligiendo. Bien, bueno, Martín... Que quieras aguantar todas las tempestades. Exacto. Martín, te voy a pedir un saludo para esta fiesta, para Navidad y Año Nuevo, para toda la gente que está ahí en Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, mucha suerte, muy buena onda y siempre piensen que el arte es energía pura. Gracias. Chau, mucho, mucho arte y energía. Chau. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín.